El sistema urbano de movilidad y accesibilidad SUMA cuenta con una serie de proyectos y políticas que se van desarrollando con el tiempo. Es por esto que este no tiene una fecha de finalización, pero hasta el momento hay dos proyectos que ya se encuentran totalmente terminados. El túnel se encuentra terminado y liquidado y el puente estábamos recibiendo el ascensor. El ascensor ya lo recibimos, se encuentra funcionando perfectamente, no lo hemos abierto al público por el tema de la pandemia y porque tenemos que poner en los primeros seis meses más o menos una persona a cargo que lo manipule y que vaya, para que la gente vaya aprendiendo cómo es el funcionamiento. El ascensor es una infraestructura delicada y costosa que requiere el cuidado de la comunidad. Por tal motivo se estará realizando un proceso pedagógico para que la comunidad se adapte a su funcionamiento. La idea es empezarlos a usar dentro de poquito. Estamos definiendo con el alcalde que nos autorice la persona para tener una persona a tiempo completo o por lo menos una jornada diurna para que los podamos poner a funcionar. El ascensor ya funciona perfectamente y le hemos hecho las pruebas y ya está correcto. Con la creación de estas infraestructuras también se busca crear una cultura de conciencia y cuidado en cuanto a ellas. En cuanto al túnel que ese ya se encuentra totalmente terminado, este estaba presentando unas filtraciones de agua por las temporadas de lluvias. Una caja de acueducto más bien que estaba acumulando agua. Esa agua se estaba filtrando y estaba pasando a través de una pantalla y estaba resumiendo agua en la parte de abajo del túnel. Se corrigió, se selló la caja y se puso a botar en el segundo piso. Lo que tenemos entendido es que en este momento no está filtrando. Si sigue filtrando, pues seguiremos haciendo las correcciones que hayan del caso. Igual tenemos unos tiempos de garantías. Así que se continúan desarrollando los proyectos que hacen parte del sistema urbano de movilidad y accesibilidad y se le hace un llamado a la comunidad para que cuide estas infraestructuras.